Oye papá, ¿y este año cuándo vamos a decorar la casa por Navidad? Ya me estoy imaginando el árbol y el portal de Belén. ¡Va a ser precioso! Cariño, creo que ya eres mayorcita que lo vas a entender. Creo que este año no habrá árbol ni portal en casa. No tengo ganas de celebrar la Navidad. Ya no me hace ilusión. Pero papá, por favor, ¿sabes que la Navidad es lo que más me gusta del mundo? Es que no me gustan estas fiestas. No me gustan las reuniones por compromiso, ni tener que preparar comilonas. Y en estos tiempos tan difíciles que corren, he perdido el espíritu navideño. Pero el verdadero espíritu de la Navidad está en tu corazón. Es como las estrellas. No siempre lo puedes ver. A veces sientes que se ha ido, pero siempre está con nosotros. No siempre lo puedes ver. 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 Y se va a morir, oh rey. Y se va, 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 oh rey. 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 Y todos juntos vamos a bailar Para crecer maravilloso, precioso y bonito que están en volcán Yo quiero ser el primero que piense la danza, vamos a bailar La, 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 la La, 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 la Yo quiero ser el primero que empiece la danza, vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¿Ves, papá? ¿A qué te ha gustado? Bueno, tengo que reconocer que no ha estado mal, pero yo sigo sin ver el sentido de la Navidad por ningún sitio. Es que la Navidad no son solo canciones, es compartir con los que quieres, disfrutar de tus amigos, bailar. ¡Eso es! La Navidad es como la danza. ¡Gracias! 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 ¡Que bonito eso que has dicho! Pero... ¿por que dices que la Navidad es como bailar, Porque está bien cuando bailas solo, pero es incluso más especial cuando la compartes con aquellos a los que quieres Pues tienes mucha razón, aunque lo cierto es que algo tienen estas fechas que me pone muy triste Siento mucha nostalgia y me hace recordar tiempos mejores Y por eso no hay que perder la ilusión, la Navidad es mágica Nos une con el pasado, nos hace disfrutar el presente y pensar con esperanza en el futuro Y además está llena de alegría y de color Y además está llena de alegría, en el portal de Belén La estrella, sol y luna, la Virgen y los cantos de Ciel Cielo y los cantos de Cielo El candelo y el cabel, un canto para esa poco, dale al albino. ¡Pues en el ciclo, un cable y un canto para su cabello! ¡Eres un romero y al tiempo los angelitos cantando! ¡Que la boca la ponemos! ¡Zumba, zumba al pandero! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué significa la Navidad para ti? Pues la Navidad es reír, soñar, emocionarse. Es la voluntad de dar, de creer en la paz, de ser mejor persona, de recordarnos que con amor entre todos seremos capaces de obrar milagros. Es la celebración del nacimiento de Jesús, el testigo de la luz que compartió con nosotros y que debemos seguir compartiendo con todo el mundo. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Los cantores están anunciando el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María, que ha nacido el niño, noche de alegría. ¿Qué me dices, papá? ¿Podemos celebrar la Navidad de este año en casa? ¿Sabes qué? Que creo que este año vamos a poner en el árbol las luces más brillantes que encontremos Y el Belén nos va a quedar precioso Y así fue como la familia pudo celebrar una Navidad llena de magia y de luz Y colorín colorado, esa historia no ha acabado Para poder dar el pistoletazo de salida a estas emocionantes fiestas Solicitamos la presencia del alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Margotaba Don Francisco Linares, acompañada por el concejal del área de fiestas Don Alexis Pacheco, para que procedan a hacer el encendido oficial de nuestra Navidad Buenas tardes, noches a todos, a todas No veo cara, pero todas Y le voy a pedirse al público que contigo hacia atrás Tres, dos, uno, cero Bueno, felices fiestas a todos Feliz Navidad a todos Y riquísima salud para todos y todas Felicidades Este año, la Orotaba brilla en Navidad Felices fiestas Fiestas a todos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si verde es la ilusión, cierra los ojos Que la verdad se ve mejor con el corazón Y un problema nos podrá separar Si la distancia se mide con las ganas de querer regresar Si en tu mente estoy presente Esta Navidad estoy junto a ti No estamos solos en la inmensidad Pues nos queremos cada día un poco más No pierdas nunca la magia de la Navidad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! ¡Muchas gracias!